Muy especial, Débora de Israel presenta, con un mensaje de fe, a la profeta Graciela Meneguzzi. Fíjense lo que le dijeron a esta mujer, Mateo 26, 8. Y al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Está en su Biblia, ¿verdad? Jesús, Jesús había vuelto a la vida a Lázaro. Jesús había resucitado a Lázaro. ¿Y a cuántos de estos se habían sanado? ¿Los había libertado? Les estaba dando el pan de vida, les estaba dando el nuevo tiempo. Y ellos, en vez de honrar, por lo menos honrando a Jesús, no digamos nada. En vez de honrar a Jesús, no, dijeron, ¿qué desperdicio? O sea, que Jesús no valía la pena. Que Jesús no tenía por qué recibir eso. Que Jesús no... O sea, cuántos prejuicios, cuánta forma de ver equivocada. ¿Cómo no nos damos cuentas a veces que no tenemos que pararnos de una manera para querer o para recibir aquello que Dios está enviando? No, no, porque esto no, a este no, y menos a Dios. No, no, pero a Dios no. No, pero vas a ir ahí, pero vas a ir a... O no, tu hermano, mire, póngalo donde quiera, ¿eh? Haga lo que quiera. Pero dice que, dice, esto es un desperdicio. Esto podría haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. O sea, lo sacamos a Jesús y lo damos a los pobres. Aparentemente, era algo, bueno, que podría decirse, como que era algo muy piadoso. Los pobres, y el otro evangelio dice que no era porque se cuidara de los pobres. ¿No? Lo dice directamente. No, no. Ahora, ¿cómo activamos el tiempo cuando tenemos la teología tan dada vuelta? Cuando no entendemos los tiempos. Hay tiempos de pobres, hay tiempos de ayudar y hay tiempos de honrar a Dios. Hay tiempos de dedicarle al Señor. Hay tiempos de entender lo que Dios está haciendo. Y Jesús había estado diciendo que el tiempo ya se había cortado, que él iba a Jerusalén, que él iba a ser entregado, que iba a ser crucificado. ¿Y sabe lo que contestó Jesús? ¿Por qué la molestan? Esta mujer obra buena hecho porque me ha ungido para la sepultura. Como diciendo, ustedes son mis discípulos y no se dieron cuenta de que estoy a punto de ser crucificado. Y esta mujer entendió lo que ustedes no entendieron. Se nota que ella oraba. Y vino, dice, y me ha ungido para la sepultura. Porque mi tiempo está cerca. Hablando de tiempo, hablando de activar. ¿Y qué hizo ella? Dice que Jesús, dice, lo que ella hizo será contado y quedará para todas las generaciones. Ella activó su tiempo. ¿En contra de qué? De los religiosos, de los mismos discípulos de Jesús. En contra de las necesidades, porque seguramente estaban los pobres. En contra de su posición como mujer, que no se podía acercar tan así como se acercó a ungirlo al maestro. Ella quebró todas esas cosas, saltó todas las vallas, pero ella activó su tiempo. ¿Por qué? Porque tenía revelación del tiempo. Tenía revelación del tiempo. ¿Qué sabemos del tiempo? ¿Qué tiempo se está viviendo? ¿Tiempo de sufrir? ¿Tiempo de decir, ay, qué feo que está todo? ¿Tiempo de dejarse estar? Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con el próximo. Bueno, no, hasta que no venga la próxima gerencia, no muevo nada, voy a ver qué pasa. ¿No será que este es nuestro tiempo? ¿No será que entre, no? Between, entre. Vamos, tenemos que hacer algo que quizás modifique lo que está y modifique lo que venga. ¿Qué les parece, mujeres? Un menosprecio. Ellos dijeron que Jesús no era merecedor de ese gesto. El próximo punto es esta mujer que hizo buena obra. Dice Mateo 26, 10. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Para prepararme, disculpe, para prepararse para el próximo evento que él tenía que atravesar. Dice, ella ha hecho buena obra. Y el verso 12 dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. La verdad que lo que María supuestamente vio no era lo más hermoso, no? Ella sabía, quizás de una manera sobrenatural, entendiendo sin entender, las cosas espirituales a veces no son como tan fáciles así. Es algo que uno sabe, es algo que uno a veces, yo me escucho hablar, y me escucho orar, y salen cosas que después tengo que discernir. Porque el espíritu dice que ayuda, el espíritu disierne, y el espíritu es el que ora, intercede. Pero después yo tengo que llevar eso a mi mente, y ponerlo en el plan, ponerlo en el plano. Y claro, a veces yo declaro cosas, y después cuando comienzan a suceder, me parece increíble que yo ya las anticipé. Y yo creo que María estaba en eso. Ella entendía sin entender, comprendía sin comprender, pero lo que sabía sí, era que el único tesoro que ella tenía, que era ese frasco de alabastro, ese perfume de nardo, puro, el más costoso, el más, diríamos, buscado, el guardado, atesorado, ella tenía que derramarlo completamente. Y yo lo llevo esto a nuestras vidas. Nosotros tenemos una sola vida para darle a Dios. Y el tesoro más grande, como el perfume más caro, es nuestra vida. Yo a veces le digo a Dios, tenga fe, no tengo fe, siento, no siento, yo obedezco. Porque si hay una cosa que aprendí, es adomar mi voluntad. El Espíritu Santo me ha ayudado, eso seguro. Pero desde muy pequeña, y recuerdo desde los cinco años, cuando yo ya veía en el mundo espiritual, y luego, cuando el diablo se aprovechó de esos dones y capacidades que Dios me había dado y me llevó por otros terrenos, incursioné en otras cosas, y el diablo me seguía tirando esas cuerdas diabólicas para, de alguna manera, truncar el propósito que él tenía para mí, que Dios tenía para mí, la verdad que me doy cuenta que la única forma que yo tuve para salir de eso fue obedecer a Dios. Obedecer a Dios en todas las cosas. Y yo ya lo he contado. Obedecer con quien me caso, obedecer con mis padres, obedecer las situaciones, aceptar lo que me sucedió. Y esa situación de aceptación que me duró toda la vida y que me está durando todavía, gracias a Dios, es lo que me lleva a obedecerle a Dios. Y es lo que me lleva a la revelación y a entender los tiempos. Porque si queremos cambiar el pasado, es imposible. Si queremos prever el futuro, también es imposible. Lo único que tenemos es el presente y nuestro deseo de obedecer a Jesús. Y si le obedezco, y le obedezco bien sumisa, sin tener, diríamos, cualquier otra situación en nuestro corazón, seguramente me va a ir bien. Ahora, mujeres, yo a veces cuando tengo que hablarles, no quiero caer en eso de que a mí me fue bien y a vos quizá no te fue tan bien. O usted diga, sí, pero a usted no le fue tan mal como a mí. Y mira al lado y está el esposo. Y el esposo al lado dice, es a mí al que me está hablando. Y es cierto, porque los dos tenemos que aprender. Yo aprendí, mi esposo aprendió, y así nos fuimos complementando. Pero si yo me tengo que detener en aquello que digo, bueno, a ver, ¿cómo salgo de esta situación? ¿O cómo encaro? Yo hablo del matrimonio, pero también esto puede ser una situación, no sé, emocional, física. Cualquier cosa que me esté aquejando de manera que me esté provocando que no pueda ir hacia adelante, obstruyendo. Y yo creo que acá tenemos la contraparte, porque María estaba agradecida, ya había pasado el milagro. Pero si nosotros tomamos eso como el perfume, como eso que, como yo le decía, es lo único que tenemos, ese perfume, y yo llego a ser ese perfume, yo quisiera estar en la mano de María, ¿realmente usted, si fuera un perfume, se pondría en las manos de María para que María derramara ese perfume? ¿O todavía hay cosas, hay sueños, situaciones, voluntad, que no quiere entregar? Y esa es la situación, porque nosotros, por mejor que podamos ser, por buenos que podamos ser, siempre, siempre vamos a estar un paso atrás que el Señor en cuanto al plan o la voluntad o la perfección que Él tenga para nosotros, siempre. Dios tiene el plan perfecto para nosotros. Por mucho que nosotros querramos decir, no, pero a mí me hubiese gustado, como a mí, tener una profesión, sí, pero no hubiese sido bueno, porque Dios permitió que fuera de esta forma. Porque tenía mucha voluntad y mucha fortaleza y mucho carácter. Y hoy todo eso el Señor lo tiene en su mano. Ese es su perfume. Mira lo que sos, pero te tengo en mi mano y te tengo atrapada. Y hermano, es lo más dulce que yo pueda, que yo pueda experimentar. Que Dios, así fuerte como soy, voluntariosa, como decían los de Sabulón, firmes, sin ninguna forma de duda, sin doblez de corazón, firme, así como soy, que cuando te digo es, es, que cuando te digo a las 10 de la mañana, es a las 10 de la mañana. Que cuando te digo a las 6 de la tarde, es a las 6 de la tarde. En contrario, voy a estar 5 minutos antes, porque así soy yo. Siempre fui. Pero Dios dice, mira, te tengo en mi mano. Sos mi perfume. Y mujer, hoy, si logras hacer ese perfume en las manos de María, si logras entregarte al Señor de esa manera, quizás dice, bueno, pero mi sueño, mi logro, quedó tan atrás con mis cosas, mis situaciones, mis hijos, mi marido, somos expertas en excusas. Podemos escribir un libro de excusas y no sobrarían excusas. Pero Dios va poniendo cada cosa en su lugar. Él las va ordenando. Él va ordenando las cosas. En un momento, hace muchos años atrás, cuando quise abandonar todo y el Señor me dijo, y yo le dije al Señor, ¿ves que no pudiste ni vos? Entonces el Señor me dijo, ¿todavía no? Porque estoy esperando que vos me des un voto de confianza. Así que si lo querés, cierra tu boca y déjame hacerlo a mí. Y yo dije, ¿vas a volver a fracasar, Dios? Lo pensé. No, yo cuando le digo que soy fuerte, soy fuerte. Y pasaban los meses, y pasaban los meses, y pasaban los días, y pasaban las horas. Y yo no podía creer que todavía estaba confiando en Dios. Pero un día, el telón se corrió. No conocí más a esa persona que me causaba la obstrucción. No conocí más el terreno que caminaba. No conocí más las cosas que pasaban a mi alrededor. Todo se había tornado. Yo no supe cómo, pero Dios lo hizo. Y Dios lo hizo una y otra vez. Físicamente, emocionalmente, económicamente, ministerialmente. Lo hizo, y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo. Hoy, cuando me dice, ¿sí, lo Dios lo puede hacer? Eh, sí, lo Dios lo puede hacer. Ya me ganó. Soy el perfume en las manos de María. Ya sé. Ya sé que lo podés hacer. El verso 13. ¿Se imaginan a Jesús diciéndole a usted, qué sé yo, Josefina, Claudia, Fabiana, no sé, donde quiera que se predique este evangelio, se contará también lo que has hecho para tu memoria. Mateo 26.3. ¿Esto que has hecho? Ay, a mí me encantaría estar en la Biblia. ¿Usted no? Acá está María. Y gloria a Dios por María. Pero dice Mateo 26.3, se lo leo. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. María. María derramando el perfume. María siendo obediente. María entregándose al Señor. María diciendo con todo su corazón, grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, igual que la María hermana de Moisés. Estaremos alegres. No sé, realmente, no sé qué es lo que necesita para activar el tiempo. María sabía oír y entender el tiempo que vivía. Y Jesús estaba ahí. Comía con ellos. Jesús caminaba con ellos. Jesús estaba ahí. Jesús estuvo en la tumba de Lázaro. Jesús estaba ahí. Pero con ella. Pero también estuvo con los discípulos. También estuvo con aquellos que murmuraban después. Con los que no tenía diferencia. Con los que, diríamos, como una discípula más, quizás. También estaba entre ellos. Pero, sin embargo, María entendía los tiempos. María comprendía. Y eso produce una fe y una paz en el corazón. Porque la paz viene por esa fe que tenemos y esa confianza que produce esa fe. Que Dios lo puede cambiar. Ahora vamos a orar. Seguramente Dios lo puede cambiar. Que Dios puede transformar. Ya se lo dije. Dios lo puede transformar. Ahora, si Dios no lo hace, no lo hace por la persona, no lo hace por mí, que está enseñándome algo. No lo hace por la persona o porque tiene un plan. No lo hace porque está esperando que pase un tiempo. Porque en el tiempo justo dice que cuando se cumplió el tiempo vino Jesús. ¿Por qué no lo hace? ¿Me toca a mí sopesar los tiempos de Dios o me toca a mí entrar en el tiempo de Dios para que Dios active mi tiempo en el tiempo de Dios? ¿Amén? Si usted dice, bueno, yo estoy enfermo y ¿cómo sé que este es mi tiempo de sanidad? Porque Jesús ya lo hizo. Jesús ya pagó el precio en la cruz. Para que mis rebeliones, mis pecados sean perdonados. Y para que yo reciba, dice Isaías 53, por suya hemos sido sanados. ¿Amén? Él ya lo hizo. Ahora, el tiempo profético, el kairos, ese de, diríamos, ese tiempo personal que no tiene que ver con la palabra corporativa, sino con mi ser personal, esto lo tengo que entender yo. Es entre usted y Dios. Usted tiene que entender cuando Dios le toca, cuando Dios le habla, hoy mismo, ahora mismo, cuando le estoy hablando esta palabra, ¿qué palabra ha tocado su corazón? ¿En qué tengo que moverme? Quizás alguien, porque estoy recibiendo alguna información, ¿cómo hago para saber si tengo que meterme con un negocio? Este es el tiempo. Si Dios le dice, sí. No tengo que ver que está todo mal y que la gente no puede y qué sé yo. Mire, le digo algo. Los medios informan y desinforman. Ahora, si yo pregunto, ¿quién no comió hoy? Qué ayunadores que son, ¿eh? Bueno, todos comimos. Todos fuimos a la panadería, todos fuimos a la pollería, a la pescadería o a la carnicería. ¿No? Todos fuimos al almacén, todos compramos las cosas para lavar. Y si usted pone un negocio, si usted abre su emprendimiento y dice, tengo fe y hago las cosas bien y con las herramientas que a veces la misma iglesia hacemos. Hace poco tuvimos un encuentro de imagen, que hablábamos acerca de la importancia de la imagen, del negocio. Que está Gabriela, que es contadora, ella dio esta oportunidad y presentó a una persona que hablaba específicamente de eso para que usted sepa qué tiene que tener en cuenta a la hora de hacer una web donde usted puede transmitir su negocio o compartir sus capacidades, las formas que tiene que tener para hacer, las cosas que tiene que tener en cuenta para hacer un logos en cuanto al color, en cuanto a forma y todo eso. Impresionante. La iglesia misma, nosotros nos ocupamos de que usted tenga todas las herramientas. En cuanto a eso, pero usted que pone el capital, como decía esa persona, que recibe el capital y pone el capital y pone en las manos de Dios y lo hace andar, qué bueno que es tener esperanza de que no todo es negro, no todo está perdido, no todo está, amén, gloria a Dios. Hay varias manos levantadas donde dicen, a mí me va bien. En medio del caos, yo soy el orden, porque Dios está conmigo. Hay muchas también. Es cierto, es cierto que necesitamos una transformación, necesitamos un cambio, necesitamos tener en cuenta muchas cosas porque no solamente estamos viendo por nosotros, tenemos que ver por los demás que en cierta medida no la están pasando bien y eso lo sabemos, pero nosotros como creyentes, como aquellos que tenemos a Dios en nuestro corazón y se manifiesta a través de nuestra vida, sabemos que nosotros podemos gobernar esas situaciones porque todo es espiritual y lo que se manifiesta en lo natural es espiritual. Por eso cuando hay problemas, no sé si estoy bien con el tiempo, cuando hay problemas matrimoniales, lo mejor es comenzar a decirle qué bueno que eres, aunque usted sepa que hay cosas que no le gustan, qué lindo que estás, qué amoroso que esto y que lo otro, lime las cosas. Haga lo contrapuesto porque justamente en eso se va a manifestar, no solamente el amor de Dios, a través de su vida, sino que va a tener una consecuencia de acuerdo a lo que usted es. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero orar y también quiero ministrar. La verdad que el día de hoy tuve una visitación del Espíritu Santo maravillosa y yo creo que Dios quiere hacer milagros esta noche, como la mujer del perfume del gran precio, la mujer del frasco de alabastro, que nosotros podamos recibir de parte de Jesús esa manifestación de reconocimiento, porque si honramos a Dios es imposible que Él no nos dé la recompensa. Amén. Amén.